... Existen numerosos estudios sobre diferentes aspectos de la sociedad romana, entre ellos muchos sobre los niños o las mujeres romanas, pero muy pocos sobre los adolescentes. Para hablarnos sobre los posibles motivos de esta falta de interés por parte de los investigadores sobre este sector de la población y también de cómo eran esos adolescentes de la Antigua Roma, nos acompaña hoy en el estudio Milagros Moro, que es profesora tutora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED en Valencia y además es autora de una tesis sobre este mismo tema. Buenos días, Milagros. Bienvenida a Sin Distancias. Hola, buenos días. Todo un placer de nuevo estar en la radio de mi casa, que es al fin y al cabo que es la UNED. Bueno, ¿qué dirías que puede aportar el estudio de la adolescencia al conocimiento de Roma y por qué crees que se le ha dedicado tan poca atención hasta ahora? ¿Por qué le han prestado poca atención? La verdad es que lo desconozco. Quizá porque hay otros sectores de la vida, de la sociedad romana, la infancia, las mujeres, la vejez, que pueden resultar quizás más atractivos que no. Ese mundo adolescente, quizá por desconocimiento incluso de los propios investigadores, que quizás han tenido la sensación de que no existía esa adolescencia, esa juventud cuando realmente sí que está ahí. ¿Y qué aporta? Pues aporta todo. Aporta todo porque la adolescencia no es otra cosa que el reflejo de la sociedad en la que viven estos adolescentes. Se puede investigar el derecho, la gastronomía, el ocio, la educación, exactamente igual que la sociedad adulta a través de la mente y de los ojos de un adolescente. Bueno, ¿y cómo eran esos adolescentes de hace 2.000 años? ¿Se parecen en algo a los de ahora? Se parecen quizás demasiado, igual que se parecen mucho a los adultos. La verdad es que sí. La única diferencia quizá es la rapidez a la hora de madurar. Si la adolescencia en realidad es esa adaptación, esa separación de la infancia para convertirse en adulto, ahora va mucho más despacio en la antigüedad. Primero, por la esperanza de vida y segundo, por las propias condiciones, era mucho más rápida. Uno tenía que ser adulto antes de ahora. Pero realmente las reacciones, los gustos, incluso hasta los gestos, siguen siendo exactamente iguales. ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Un ejemplo de gesto adolescente que coincide y que además me lo indicaron mis alumnos de segundo de bachillerato fue a la hora de entrar en una piscina. Les pregunté a ellos cómo entraban en una piscina. Ellos contestaron corriendo porque interpretaron que les preguntaba por el mar. Les dije que no, que cómo entrarían en una piscina. Y me dijeron, en tromba, de bomba, entraríamos de bomba. Que es de lo que se queja Seneca y otros vecinos de unas termas en Roma cuando llega la manada de adolescentes que salen de la escuela y se tiran de bomba a la piscina salpicando a todo el personal. Pues exactamente igual. Bueno, milagros. ¿Y el ambiente que los rodeaba, es decir, su familia, su grupo de amigos, ¿era tan determinante en su comportamiento como lo es hoy en día? Sí, desde luego. La familia, lógicamente, va a marcar el comportamiento, sobre todo hasta que lo sustituya el grupo de amigos. Y eso, Agustín de Hipona, ya casi ya al final del siglo IV, pues ya de adulto se quejaba un poco de cómo le influían, de forma negativa, por cierto, las gamberradas del grupo. Lo que marca el grupo, desde luego, hace que lo que los individuos ellos solos no se atreverían, ni por asomo hacer nunca, bueno, pues con el cobijo del grupo lo hagan. Por supuesto que sí. La familia, por supuesto. O sea, la familia es la que decide, por ejemplo, la educación. La educación es un asunto para el Estado romano privado. Así que son las familias las que tienen que decidir si sus hijos estudian o no, qué estudian y con quién estudian y hasta cuándo estudian. Así que, evidentemente, y el ejemplo que ven en casa es el que van a seguir, desde luego. Exactamente igual que ahora. Bueno, milagros. En la actualidad, el hecho de ser joven es un plus, digamos. En ocasiones, incluso frente a la experiencia. ¿Cómo veían los adultos romanos a sus hijos, a los miembros más jóvenes de la sociedad romana? Eso es muy divertido, porque es que continuamos igual. Esa cantinela de cuando yo tenía tu edad. Y eso se dice cuando uno le reprocha a alguien más joven un comportamiento que considera peor. La generación anterior siempre es más trabajadora, más educada, más respetuosa con sus mayores. Eso siempre funciona así. Pues en la antigüedad, exactamente lo mismo. La juventud era un plus, desde luego. Nadie se imagina la figura de un mandatario como una persona mayor y débil. Siempre lo vas a representar como una persona joven, fuerte. Lo que sí puede que haya cambiado es que el paso de los años, la edad, la madurez, la experiencia, también se valora. Y ahora, quizás no tanto. Nadie se le ocurriría nombrar a un embajador de 20 años. Sobre todo para un destino conflictivo. Exactamente, un legado de 50 para arriba, que tiene la templanza, la experiencia de los años. Pero esa crítica de una generación a la siguiente, eso está exactamente igual. Y también es cierto que para los jóvenes lo ven como eso es envidia, porque somos jóvenes y vosotros no. Entonces sí que hay un concepto muy positivo de la juventud. Otra cosa que también puede que haya cambiado es que hay ciertas actitudes en ciertos ámbitos, como por ejemplo el coqueteo. El coqueteo es joven por excelencia. Una persona mayor coqueteando es totalmente ridícula. Por eso en las obras clásicas, en las obras de Plauto, ¿de quién se ríe todo el mundo? Del señor mayor que intenta conquistar a la muchacha joven a la que le gusta, lógicamente, el muchacho de su edad. Entonces el amor, el ligoteo, eso es propiedad, digamos, estamento juvenil. Milagros, ¿y existía en la sociedad romana algún rito de paso de la adolescencia a la juventud? Sí, tanto en los chicos como en las chicas. En el caso de las chicas, el rito que pone fin a su infancia y que te manda directamente, porque al fin y al cabo un rito es un cambio de estatus, un paso de un lado a otro, es el matrimonio. Cuando las chicas se convierten en matronas, en mujeres casadas. En el caso de los chicos no es el matrimonio, en el caso de los chicos es cuando visten por primera vez su toga viril, cuando por primera vez van a vestir como un adulto, van a dejar la toga pratexta. La pratexta es esa toga que lleva una banda púrpura, que también llevan los senadores, pero que los niños también llevan. El día que por primera vez, cuando cumplan entre 15 y 16 años, ya esa toga blanca de adulto, se quiten por primera vez esa bula, ese amuleto que les ha protegido desde que nacieron, pues ya es un día de fiesta. Realmente piensen que es algo así como un día de la primera comunión, bueno, una cosa sí, ya pero más mayores, y entonces ahí ya se dará por finalizada su vida infantil y comienza su vida adulta. Bueno, pero a pesar de pasar por esos ritos de paso, ¿su vida continuaba más o menos igual o había un cambio radical? En algunos casos supongo que habría un cambio radical, pero en la mayoría pasaría lo que pasa hoy en día. ¿Qué ocurre cuando uno cumple 18 años? Pues realmente no ocurre nada, exceptuando excepciones que por condiciones familiares y sociales sí que puede haber un cambio. ¿Qué ocurre cuando uno cumple 18? Pues que al día siguiente varía el instituto exactamente igual y va a seguir haciendo lo mismo que había hecho el último día de tener 17. Y en el caso de Roma, pues ocurriría en muchos casos exactamente lo mismo. Y si no que se lo pregunten a Augusto cuando todavía era Octavio, cuando tenía esa edad, menos de 18, cuando tomó la toga viril e intentó un poco cambiar sus hábitos y para eso su mamá o tía le llamó a capítulo y le recordó todas sus obligaciones que tendría que seguir estudiando, que seguiría bajo la tutela del pedagogo para controlar el grupo de amigos. Volvemos a lo de antes, la influencia perniciosa del grupo de amigos y que si se pensaba que iba a hacer a partir de esos momentos lo que considerara, iba bastante equivocado. Bueno, pues Milagros Moro y Polak, profesora de Historia Antigua en el Centro Asociado de la UNED de Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para mostrarnos que los adolescentes en la Antigua Roma no se diferenciaban mucho de los adolescentes actuales. Claro que no, la verdad es que no. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Gracias.